La duda excesa de julio, Lois Christoph Zaleski Zamenhof, nebo del maestro, que es disque saludis la inauguración del Centro Universal Congreso de Esperanto. En dio caso, le diris, que la chifoia parto pleno en uco estos por li eble la lasta. Lianca Audonis, que es donde se simila el caso de la familia Zamenhof, que representa el oriente de Atlántico, Lía Filino, Margaret Zaleski Zamenhof, que occidente de allí a Lía Filino, Hannah Zarruski Zamenhof. Y a la fina post-agmese de la Samatago Ocasis-Latío Nomata, raconta por Dio Intermarc Fetes, la presidenta de UEA Unuflanque, que la chistante membro de la familia Zamenhof, Lois Christoph, la filino Margaret, que tienes filo Pierre a la flanque. La arranjon realigis Elizabeth Schwarzler, uno eo la regisoroi de la Congresa Temo. La nun naudeguiara nebo si atempe saludis la duda excesa universalan Congreson, en Stockholm, en mil naudeguiara que nabo. Taman pliposte li dejavis relaton cun Esperanto Dumiaroi. Li rememoris, que esti Simo Miloyevitz, jama general directoro de UEA, giugfazofish captis lin por la septectuga universala Congreso de Esperanto, en Varsovio, o case de la centiara jubileo de Esperanto, el mio naudcent ogdexep? Li ancomencis, que lia filino Margaret eclernis Esperanto lasta tempe, sen lias zio, que nur antocio caemonatoi surprizis lin per subida telefono au loco. Tia mili du parolis nur esperante. Si avise Margaret diris, que si ce fe lernis lingvon per interreto, u diliganti tia in reteioin, qui ai lernu, duolingua, au membris, pos la programmero la tri membroi de la familia Ozamenhof, babilis cun plurae ce estantoi, ancora o dum ium da tempo. Grazie.